Bienvenidos a Desde tu trinchera, yo soy Jorge Fequillén y yo Veroa Am y el día de hoy te presentaremos Los Voladores de Papantla. Acompáñanos en este video. Los Voladores de Papantla son originarios de Veracruz, de la ciudad de Papantla, de donde proviene este nombre que ellos tienen. Esta ceremonia es una ceremonia de corte religioso. La finalidad de la misma es pedir a los dioses que caiga la lluvia en tiempos de sequía. En cada ceremonia estos valientes voladores arriesgan su vida. Cada uno de los voladores es uno de los cuatro puntos cardinales. El personaje que se queda en el centro simboliza el centro de la tierra. Es quien toca el tamor y la flauta. Los coloridos atuendos que utilizan los voladores en esta ceremonia hacen referencia a los plumajes de las aves, ya que ellos están más cerca del cielo. Asimismo, los listones de colores que llevan simbolizan el arco iris que sale después de la lluvia. Aquí en la sede MX puedes ver los voladores de Papantla en Chapultepec y en ocasiones en Teotihuacán. ¡Gracias! ¡Gracias! El descenso de los danzantes representa la caída de la lluvia, que es el motivo por el cual se hace esta ceremonia religiosa. Cabe señalar que cada uno de ellos debe girar 13 veces, que multiplicado por 4 son 52. Es el número de años del calendario Shomilpili. Para seleccionar el tronco debían de hacer una ceremonia con todo un ritual. Se ejecutaba con música y con danza. De hecho, tenía que pedirle perdón al bosque, hacer rezos y cargar el tronco de manera que nunca tocara el piso. Actualmente el proceso es menos solemne, pero le dan demasiada importancia al tronco que van a utilizar. La importancia del tronco, aparte de que de este depende la vida de los cinco voladores, también es la esencia que pueda traer o magnetismo del bosque a sí mismo. De este también dependerá el resultado de la ceremonia religiosa. Cuando la ceremonia está a punto de comenzar, los voladores se encomiendan a los dioses pidiendo sus favores así como su protección. Esta bella ceremonia finalmente concluye cuando sanos y salvos tocan la tierra. Hasta aquí el video. Si te gustó, no olvides suscribirte, compartirnos, darnos like, muchos likes y activa la campanita para que te avise cuando subamos videos. Yo soy Veroa. Yo soy Jorge Peguillén. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.